Aquí está nuestro pequeño taller de bicicletas y hoy vamos a continuar. Ya nos trajeron los cuadros especiales que pedimos. Conocimos una tiendita en el centro en calle de San Pablo que nos echaron la mano bastante nos hicieron cuadros así como los pedimos y también los volantes para nuestro sistema de bicicletas así que nos queda solo integrarlo aquí ya tenemos los rines y aquí en esta caja viene todo lo que es el asiento de hecho podemos ver que hay aquí dos canastas dos asientos bomba llave especial para bicicleta parches cámaras cuernitos para el volante pedales manijas cadenas sistema de cambio todo listo para instalar vamos a empezar Aquí están listos nuestros remolques. Debo decir que no pesa nada. A pesar de que está hecho de fierro, no sé, tal vez 5 kilos. No mucho. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.